Con 90 hombres de la Policía, el Ejército, la Fuerza Aérea, la Defensa Civil, la Cruz Roja, Grupo Cesar, Gobernación del Cesar y Alcaldía de Valledupar, continúa el trabajo de control del incendio forestal que se registra desde el sábado en la Sierra Nevada de Santa Marta frente a Valledupar. Para liquidar, liquidar ya el incendio del cual fue controlado y estamos haciendo la respectiva liquidación. Esto quiere decir puntos bien focalizados donde hay troncos, cenizas encendidas o brazas y ahí estamos ya rematando. Oscar Luquez, comandante del Cuerpo de Bomberos de Valledupar, dijo vía telefónica y repete noticias que se está haciendo un trabajo puntual por tierra para controlar definitivamente el incendio. Bueno, esperamos que los fuertes vientos que están pasando por la ciudad de Valledupar nos permitan dar ese parte de tranquilidad que ya se haya controlado definitivamente el incendio. Luquez aseguró que prácticamente las llamas están controladas, sin embargo, existe permanente vigilancia en la zona para evitar nuevos focos. Hasta el momento es así, pero el tiempo es cambiante y estamos optimistas que ya se ha terminado, pero no podemos descuidarnos con el tema. Desde el mediodía del sábado pasado, un incendio de grandes proporciones se registra en la Sierra Nevada, generado por la quema de una parcela para cultivar.